Y ahora, una nota curiosa. Esta es una curiosidad del mundo sexual. Los orgasmos son más intensos en condiciones más cálidas, dicen los médicos, dicen los estudiosos. El grado de vasocongestación, así como el sonrojado y el oscurecimiento de la piel, conocido como sonrojado sexual, son más frecuentes y comunes en temperaturas cálidas e indican qué tan intenso puede ser un orgasmo. Es decir que si nos llevamos de esto en el verano, en pleno verano, en pleno calor, pues se disfruta mucho más. En la Noticia Curiosa, Luis Domínguez.